La región de Aysén tiene más lagos que la región de los lagos y más ríos que la región de los ríos y es la pesca deportiva uno de los atractivos en la región de Aysén. Viajamos con destino a Coquen y en el trayecto visitamos la localidad de Puerto Beltrán, donde disfrutamos de un par de horas de pesca en compañía de un conocedor de la actividad que nos facilitó todo el equipamiento para disfrutar de una tarde recreativa. Bueno, mi nombre es Nicolás Vargas Catalán, soy de Puerto Beltrán, nací y criado acá y me estoy dedicando desde chico al tema de la pesca. Esta es una zona muy bonita en el sentido del paisaje, en el sentido de la pesca, muy buena y los invito a pescar, a disfrutar de esto del paisaje conmigo, con los demás trabajadores de acá que nos dedicamos a la pesca y mi número de contacto es el 94-17-17-86, facebook chile-puerto-ortrán arroba-hotmail.com Viajar por nuestra carretera y vivir experiencias únicas, como encontrarse con jóvenes dedicados al turismo como Nicolás, o poder fotografiar huemules, cruzar el río Baquel en Balsa para recorrer paisajes únicos. Le invitamos a conocer Aysén, son 108.494,4 kilómetros cuadrados. Aquí se encontrará con gente maravillosa y paisajes donde no se cansará de fotografiar. Aysén y nosotros les esperamos.